Sigue dando todavía mucho de qué hablar, hay muchas opiniones y mucha indignación, claro, por la masacre de Iguala, ocurrida el pasado viernes 26 de septiembre, no lo olvidamos, en esa ocasión murieron tres estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y siguen desaparecidos 43. Hay información nueva, este jueves fueron encontradas otras cuatro fosas clandestinas en Iguala, en el estado de Guerrero, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Mexicana informó que cuatro personas proporcionaron datos que llevaron a la ubicación de estas fosas, además el presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró que irá hasta el fondo para hallar a los responsables de este crimen, también confirmó la búsqueda del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez y de quien fue su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, a quienes se responsabiliza de manera directa por estos hechos, así continuamos también a ver qué están diciendo los portales mexicanos respecto a estos sucesos y comenzamos con la jornada, trae su portada, Congreso de Guerrero admite solicitud de juicio contra alcalde de Iguala, fue una de las exigencias que se hizo en las movilizaciones que se vieron este miércoles, tanto en México como en todo el mundo, y bueno, ahí declaró procedente los diputados de Guerrero, la solicitud de juicio de responsabilidad penal, la legislatura confirmó que la solicitud fue aprobada por unanimidad, también que tiene en esta revisión continuamos con prensa latina que titula en su portada, detienen otras cuatro personas y hayan nuevas fosas en Iguala, es parte de la información que dieron a conocer los titulares de, o funcionarios de la PGR, también señala, según esta información, que ya suman 34 los detenidos, de ellos 26 eran policías y 8 civiles. Vamos hasta México con nuestra corresponsal Isa García para que nos den más detalles acerca de estos hechos, el hallazgo de cuatro fosas allá en Iguala, Guerrero, el lugar donde se realizó la masacre del 26 de septiembre, a Isa García, bienvenido. Efectivamente Adriana, muy buenos días para ti, para toda nuestra teleaudiencia, son cuatro nuevas fosas las que han encontrado en las cercanías de Iguala, en el estado de Guerrero, lo anunció el propio procurador general de la República, Jesús Murillo Karan, quien no detalló cuántos cuerpos fueron localizados en esas fosas clandestinas que se ubicaron en las cercanías de Iguala y donde los peritos han estado trabajando en las últimas horas para posteriormente informar si en esas fosas podrían hallarse los cuerpos de los normalistas desaparecidos, que en total fueron 43 desaparecidos. Recordemos que el pasado fin de semana se encontraron seis fosas en las que se hallaron los restos calcinados de 28 personas, a las que se le están haciendo pruebas de ADN para conocer si se trata de los estudiantes normalistas desaparecidos. Por cierto, Adriana, en ese peritaje ya están trabajando peritos del Servicio de Antropología de Argentina. Esto lo confirmaron las autoridades de Guerrero. En cuanto a los detenidos, te informo que ya son 34 los detenidos, de ellos 22 policías municipales, que según testigos y videos, videos de cámaras de seguridad, estos policías fueron los que se llevaron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Sigue, sin embargo, sin revelarse el móvil de estos crímenes. El día 26, más bien la noche del 26, murieron seis personas, de ellas tres estudiantes normalistas. Y también sigue sin revelarse el paradero de los desaparecidos. Ahora también se busca, aunque por otras razones, al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, así como a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Ambos están acusados de tener vínculos con el crimen organizado, concretamente con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Y bueno, Edil, en su caso en particular, es señalado como el principal responsable de ordenar la violencia contra los estudiantes normalistas. Adiano, en medio de este panorama confluyen tanto la indignación de los estudiantes normalistas y de la sociedad civil que ha salido en las calles con ellos a apoyarlos, a solidarizarse, como la consternación de los padres de los desaparecidos y la incertidumbre en torno al paradero de estos jóvenes. Te digo más, en México ya se habla de que los sucesos trágicos de Iguala como de un crimen de Estado. Bueno, mucha información en México. También se capturó al narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes. Háblanos también de esto, Aiza. ¿Qué información hay? Sí, Diana, de esta noticia sí se han hecho eco hoy todos los diarios en México. Cayó Vicente Carrillo Fuentes, tú lo decías, el líder del grupo criminal conocido como Cártel de Juárez. Un grupo que operaba, tenía su base de operaciones en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua y la frontera con el Paso Tejas. Y bueno, este Carrillo Fuentes quedó al frente del llamado Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos y que murió supuestamente en el año 1997, tras una cirugía plástica con la que se pretendió modificar su fisionomía. Entonces, el llamado viceroy fue capturado ayer jueves en la ciudad de Torreón, Coahuila. Esto es en el norte de México. Y bueno, al viceroy, como se le llamaba a este líder del cártel de Juárez, él figuraba entre los 122 delincuentes más buscados en México. Ante los medios, fue presentado en la noche de ayer, subiendo el helicóptero que lo trasladó al penal. Y está en el bigote, que fue su rasgo característico y distintivo de otras épocas, Adriana. A Isa García, bueno, relevante información, pero no hay que perder de vista la información principal, la que está sacudiendo a la opinión pública respecto a México. Todo lo que evidencia esta masacre que ocurrió en Iguala. 43 estudiantes desaparecidos. Esa va a seguir siendo la nota principal y el principal reclamo allá en México. Vamos también a...